Bienvenidos a Misiones Online TV. Hoy estamos con un invitado muy especial que viene a presentar una película, El Camino de Santiago, Desaparición y Muerte de Santiago Maldonado. El invitado es el director de esta película, Tristán Bauer. Tristán, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, El Camino de Santiago, uno imagina que cuenta un poco lo que fue la desaparición y la muerte justamente de Santiago Maldonado. Pero, ¿desde qué enfoque, desde qué mirada, cómo construyeron ese documental que vienen a presentar a Posadas? Bueno, mira, es una película muy distinta a la que yo he realizado anteriormente. Si bien mi cine tiene que ver mucho con la historia argentina, con nuestra cultura, Cortázar, Borges, Malvinas, Evita. Esta película yo me atrevo a definirla como una película de urgencia. Cuando nos enteramos allá en Buenos Aires hace un poquito más de un año de que había un desaparecido en la Patagonia cuando llegó su nombre, Santiago Maldonado, en esos primeros días nos autoconvocamos un grupo de realizadores audiovisuales, entre los que estaba Jorge Devoto, el productor, Osvaldo Papaleo, algunos jóvenes, muy jóvenes que yo no conocía, el actor Darío Grandinetti que le puso voz a este trabajo. Y nos juntamos no con la idea de hacer una película, porque lo primero que surgió con la investigación periodística que hizo Juan Alonso fue una colección de micros. Micros que se emitían por C5N, que los levantaba la web de Página 12, que muy rápidamente se viralizaron. Y lo que sí ocurrió, que ya desde la primera semana, te diría, viajamos con nuestras cámaras a la Patagonia y empezamos a tener registro de todo lo que iba ocurriendo. Si cuando el 17 de octubre aparece un cuerpo en el río Chubut, cuando a los pocos días se confirma de que ese cuerpo es el de Santiago Maldonado, allí sí nos ponemos a trabajar en este proyecto, que como conclusión es la película que vamos a proyectar hoy aquí en Misiones. ¿Por qué crees que el caso de Santiago Maldonado tuvo el impacto que tuvo? Digo, no es ni la primera muerte violenta en la Argentina, no es el primer desaparecido en los últimos años. ¿Qué tuvo este caso como para que un grupo de cineastas o de artistas se junte casi inmediatamente pensando en elaborar alguna comunicación en torno a este caso? Bueno, mirá, creo que hay muchos elementos y creo que aquel que vea la película puede comprender estos elementos. Primero nosotros vivimos en el país de los 30.000 desaparecidos, la palabra desaparecido tiene una significación muy traumática, muy fuerte, muy contundente. Pero este caso en particular, y la película sí lo refleja, si bien aborda a Santiago Maldonado, no lo toma como un eslabón aislado, sino como parte de una cadena de nuestra historia, de nuestra memoria. Nosotros buscamos un punto de inicio, podría haber sido otro, pero 1879, campaña o mal llamada campaña o conquista del desierto, un verdadero genocidio que significó la devastación de culturas enteras, la muerte de hombres y mujeres, y el reparto de la tierra en latifundios, un reparto que se hace tanto en la oligarquía porteña como en manos extranjeras. Y llegar al hoy y ver qué pasa con esos latifundios, ver cómo hay familias como la de Lewis que se apodera de un lago, del lago escondido y crea ahí su propio paraíso privado, o como Benetton con casi un millón de hectáreas y el lugar donde se generan los acontecimientos. Creo que toda esta trama que se produce torna a esta historia muy fuerte, muy atractiva, muy dramática y necesaria de ser contada. Es interesante eso que remarcabas, cómo se entrecruzan historias, personajes, familias, incluso desde el actual gobierno que sus antepasados están vinculados con esto de la campaña del desierto. Es muy impresionante, como vos decís, un poco el secreto del impacto que tiene el caso tiene que ver con esto, el entrecruzamiento de hechos, de personajes y de sucesos de nuestra historia. Es cuando vos, por ejemplo, ves, bueno, ¿quién es nuestro embajador en Estados Unidos hoy? Oris de Roa. ¿Quién es Oris de Roa? Bueno, es bisnieto de uno de los generales más sanguinarios de la conquista del desierto. Cuando vos ves a nuestro jefe de gabinete, ¿qué apellido llega? Bueno, está toda esta tradición que hoy se conoce la anónima, pero toda esa tradición, la familia Bullrich, representada tanto por la ministra como por quien era ministro de Educación, que justamente dijo, manifestó como ministro de Educación, Esteban Bullrich, heredero de toda esa tradición familiar, esta es la nueva campaña del desierto. Así que sí, está toda esta trama. Esta es una línea que la aborda con mucha claridad la película, como también el tema de la represión, esa represión que nos enseñó Osvaldo Bayer, la Patagonia trágica. Bueno, ¿qué línea de continuidad tiene esa represión? Ver cómo va creciendo la represión en la Patagonia y cómo también va creciendo la represión en Buenos Aires. Y al mismo tiempo, ver cómo la organización popular va creciendo desde manifestaciones muy, muy pequeñas, espontáneas, de no más de 15 o 20 personas que con mucho miedo empiezan a salir, empiezan a reclamar la aparición con vida. Son seguidos por la gendarmería, con los drones, con las cámaras. Y cómo ese pequeño foco inicial se transforma finalmente en manifestaciones gigantescas. El día del estreno en Buenos Aires, la sala fue atacada por, bueno, no sabemos bien por quién, porque en esos casos nunca se logran investigar ni detener a nadie. Claramente fue un intento de amedrentamiento hacia la película, hacia ustedes. ¿Cómo lo vivieron y si tuvieron situaciones parecidas en otras proyecciones que han realizado hasta ahora? Bueno, mirá, dos cuestiones. Por un lado, la película a mí me sorprende y te voy a ser sincero. Yo soy un animal cinematográfico, me he formado en el cine por la generación a la que pertenezco, por mi educación en el cine. Cuando empezamos a hablar de hacer una película, yo pensaba, y en esta época de las redes sociales, en esta época del lenguaje tan comprimido en tan poco tiempo, de los discursos de dos, tres minutos, de poder transmitir a los WhatsApp y llegar de esa manera, ¿tiene sentido todavía el cine? Te confieso que era una pregunta sincera que yo me hacía. Después de haber transcurrido tantos días del estreno, después de haber acompañado varias proyecciones, de ver que la película ya lleva a más de 25.000 espectadores, lo que se genera en esa sala, cuando la gente se reúne, cuando nos reunimos, cuando podemos tener debate, sin duda el cine tiene una vigencia extraordinaria, me parece una gran maravilla. Ahora que de repente en un estreno o algunos otros episodios aislados, se ataque a la cultura, se ataque al cine, como en la época de los nazis cristalados, se rompan los vidrios, ¿viste? Esto nos remite a nosotros a la peor época de la dictadura, cuando se hizo esa maravilla que significó para nuestra cultura y de resistencia, teatro abierto y finalmente los actores son perseguidos, enviados al exilio, o simplemente las salas de teatro son quemadas, ¿no? Es una... en democracia es realmente muy terrible que ocurran estas cosas. Yo creo que tienen que ver también con esta violencia general que va creciendo, lamentablemente, son expresiones de esa misma calaña, como vos decís, son casos que se denuncian y después no se investigan nunca. Cuatro minutos antes están todas las fotografías, un carro de gendarmería pasando por allí. Y esa cuestión que también nos remite a la dictadura, a figuras como Paulino Tato, los que son jóvenes no lo recuerdan mucho, pero... El sensor. Era el sensor que decía, esto se puede ver o esto no se puede ver, ¿no? Así que tiempos espantosos. Yo espero que sean exabruptos, aislados y que quede ahí. Y lo que sí, estoy gratamente sorprendido, es cómo crecen las proyecciones y la cantidad de gente que se convoca para ver la película, ¿no? Y debatirla después. Claro, bueno, hoy a las 18 horas, entonces ahí en el Instituto Montoya vamos a poder presenciar esta película. Tristán, quiero aprovechar tu presencia, te corro un poco de la película específicamente, vos fuiste un hombre que estuvo a cargo de los medios públicos durante el gobierno de Néstor, de Cristina, fuiste creador junto a un gran grupo de gente de canales como Encuentro, Paca Paca, que han sido un poco pilares de la comunicación pública en la Argentina en esos años. ¿Cómo ves hoy la comunicación en la Argentina, los medios públicos fundamentalmente, su nivel de producción, el trabajo que hay en los medios públicos o el no trabajo que hay en los medios públicos? Bueno, recuerdo, sí, años de mucho trabajo, darle nacimiento al primer canal del Ministerio de Educación, lo que fue la creación de Encuentro, el impacto que tuvo, el canal para nuestros niños, Paca Paca, y después la televisión pública, Radio Nacional, épocas de mucho crecimiento, de transformación tecnológica, de crecimiento exponencial de audiencia. Y la verdad que ver lo que ocurre hoy me da una profunda tristeza. Creo que aquellos, si tienen una marca, es la marca de la construcción, la marca de hoy es la marca de la destrucción. Ver, por ejemplo, la agencia Telam, 357 despedidos, toda nuestra solidaridad para con esas familias, lo que eso significa para una agencia. Canal 7 va con bajísimos niveles de producción y llevando a la audiencia realmente por el piso, casi como, o te diría, en el mismo nivel que cuando la tomamos nosotros, que era muy poca o mínima, casi cero la audiencia que tenía. Sacar una crueldad absolutamente innecesaria, sacar Canal Encuentro y Paca Paca del Ministerio de Educación. Eran canales fundamentalmente educativos. Así que, sintéticamente, te diría un tiempo marcado por la destrucción. Claro. Esto es adrede, digamos. ¿Crees que es adrede que se están destruyendo los canales a propósito? ¿O crees que es incompetencia? ¿Cómo lo definirías? Bueno, es más que transparente. No hay que ser ningún analista para ver que, por un lado, es el achicamiento casi al nivel de destrucción de los medios públicos, y por otro lado, la hiperconcentración de un poder como nunca se vio en la Argentina, el significado de la fusión entre cablevisión y telecom, y lo que significa que un grupo de esa envergadura económica financiera tenga en sus manos, por un lado, todas las redes de comunicación, las fibras ópticas, los satélites y todos los sistemas, y al mismo tiempo, la generación de contenidos, que son los que crean sentido común. Así que, desde ya que acá no hay nada casual, no es nada adrede, y esto es parte de un gran plan, muy bien definido. En una nota te escuché decir que lo que viene es mejor, algo así como que el peronismo de Perón y Evita fue mejor que en el higoyenismo, el peronismo de Néstor y Cristina fue mejor que Perón y Evita, y que lo que viene es mejor. Y esto lo pensaba vinculándolo con una de las críticas que hubo al kirchnerismo, que fue que las dificultades para comunicar muchas de las decisiones del gobierno que tuvo el kirchnerismo durante su gobierno. Bueno, buenas, eras un poco uno de los hombres de la comunicación. ¿Crees que allí hubo errores de comunicación y que en todo caso son temas para revisar en lo que viene? Yo creo que errores hay siempre, creo que errores hay siempre, hay aciertos. En general yo creo que ha sido un periodo, tanto en Argentina como en América Latina, a mí me gusta mirar con perspectiva histórica, de avances, de construcción, por supuesto que ha habido errores. Creo que el debate de la ley de medios de servicio de comunicación, dejar atrás de la ley de la dictadura, todo el debate que generó ha sido fundamental, que se haya logrado sancionar una nueva ley, me parece que como sociedad nos hace avanzar mucho, tengo una mirada crítica a la implementación, o por mejor decir, no implementación de esa ley, pero yo ¿por qué tengo esperanza? Porque creo que de toda esa experiencia se puede aprender y cuando venga una nueva ola, con toda esa experiencia, con todo ese aprendizaje, lo que se haga se lo va a hacer mucho mejor. Bueno, Tristan, la verdad muchísimas gracias, un placer tenerte aquí. Y bueno, ansiosos de que llegue el horario de ir a ver El Camino de Santiago. Muchísimas gracias a ustedes por la nota y a vos particularmente. Bueno, fue Tristan Bauer, director de El Camino de Santiago, que se estrena hoy en la ciudad de Posadas a las 18 horas en el Montoya. Nos encontramos en cualquier momento aquí en Misiones Online TV.